La terminal oculta de Halo 4 que conecta con Halo 5. Las terminales son conocidas en Halo por ser un contexto enriquecedor sobre la historia o como dicen ahora, pasar contexto. Dependiendo del juego que estemos jugando y en esta ocasión esta terminal podría traer la respuesta o por lo menos añadir datos de por qué en la campaña de Halo 5 es como es y citar un poco más de información a los fans ya que estamos a pocos días del lanzamiento de Halo Infinite. Y esto no es nada compli, y caso como lo que ve, eran a continuación. A lo que me refiero es que no, no es de esos easter eggs en los que tienes que hacer chingos, mil cosas primero y luego regresar y hacer X cosas. No, esto es simple, breve y conciso. Como lo que les voy a enseñar a continuación. Tenemos que ir a la campaña de Halo 4 en la Master Chief Collection e irnos a la misión medianoche en el punto de control bravo como lo están viendo en pantalla. Da igual las elecciones, pero les recomiendo hacerlo en fácil. Y los cráneos ya es a su elección. Y ya, visto esto, empecemos la misión. Ya estando dentro del juego, tenemos que progresar hasta llegar hasta a la tercera habitación. Pero, oh sí, no sin antes acabar con todos los enemigos. Y, por supuesto, despejarlo completamente. Ya una vez despejadas las tres habitaciones, buscamos la terminal que mero mero la encontramos. O sí, y cuando la activamos podemos osaldarla directamente. Pero en mi caso decidí verla completa. Pero ustedes no la operaron completa porque no tenemos tiempo para eso. Así que adelantémoslo con la magia de la edición. ¡Gracias! 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 Pero primero, obviamente, hay que matar a los Crawlers, o sea, a los Watchers, pero es que no les costará ni tres minutos, o sea, las dificultades más simples, pero como dije, la dificultad es a su elección. Volvemos a recibir a la magia de la edición. Y estamos de vuelta, como podrán ver en pantalla, la terminal la encuentran muy fácilmente. Ahora la activamos, pero lo relevante no es la cinemática, sino lo que viene después. Es así que volvemos a recurrir a la magia de la edición por tercera vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Recuerdan que les dije que lo importante no era la cinemática de la terminal, sino lo que viene después? Pues escuchen lo que dice Cortana a continuación. Este nodo está atrapado intentando acceder a algo que llama el dominio. Una especie de almacén de datos externos, aunque solo consigo extraer fragmentos de la transmisión completa. Lo archivaré para investigarlo luego. Como pudieron observar, en el audio no fue clickbait y absolutamente todo fue verdad. Lo que me lleva a la sospecha de que es posible que Driford Pro Industries y Estras hace el proceso de terminar Halo 4. O incluso, o antes de empezarlo, ya tenían formulada toda la historia de la trilogía del reclamador. Lo que me lleva a la sospecha de que tal vez la historia de Halo 5 ya estaba plan. Aliada pero fue cambiada por Brian Reed tanto como resultado de la terrible campaña que todos conocemos de Halo 5. Pero eso solo podría ser mi mera opinión. Si quieren conocer más datos sobre Brian Reed y Halo 5, les dejaré un video de Black Box. Aunque arriba a la derecha y en la descripción y en el comentario fijado. Aunque básicamente trata sobre Halo 5 y su horrible historia. Y también en lo mejor y lo peor de Halo 4 y lo mejor y lo peor de Halo 5. Digan a Black Box por cierto. Y bueno, espero que este video corto e informativo les haya gustado. Agradecería si les dieran un like, una comentada y una suscripción. Y sin nada más que decir, el kit mecánico más condecorado de la CGO se despide. Delta fuera. ¡Suscríbete al canal!